qué tal gente cómo andan bienvenidos suscríbete dale like a este vídeo así me vas a ayudar un montón y es que bueno amigos agustín osmendi llegó al país y tuvo un impacto inmediato más allá de lo que quieran decir criticar de que no ha sido el mejor inicio de que ante la olimpia no le salieron las cosas pero es un goleador y ha sido de los mejores goleadores en las últimas temporadas desde que llegó al olancho fc tuvo un impacto tremendo en el fútbol catracho ha sido el único que le ha dado batalla a jerry benson y a los delanteros del olimpia desde que llegó al país pues tanto jerry como benguche y demás han quedado como líderes en cuanto a goleo en la liga nacional pero el pistolero ha tenido un impacto tremendo y es que bueno en el último compromiso que disputó motagua el pistolero logró anotar un gol y llegó a su cuarto en la temporada el gol número 28 en el último año siendo así el tercer argentino en los últimos 365 días superando incluso a lionel messi solamente superado agustín osmendi por jugadores como lautaro martínez y mauro ricardi que tienen más goles ambos pero de ahí aparece agustín osmendi lo de este jugador es tremendo amigos la temporada pasada terminó como el máximo goleador de la liga nacional y el máximo goleador de la copa centroamericana en su primera edición así es en este en este torneo clausura no ha sido el mejor no ha iniciado también apenas cuatro goles y vamos por la jornada 12 bueno ya vamos para la jornada 13 y apenas cuatro goles una diferencia notable a la temporada anterior pero bueno amigos es parte de y todavía faltan muchos partidos pueda que se termine destapando todo eso va a depender del funcionamiento del equipo evidentemente y de la táctica que emplee diego vázquez pues si le logra colocar a rubilio castillo al lado puede que tenga un impacto mucho mayor pero si lo manda solo a la guerra muy difícilmente pueda ganar todos los duelos en esta ocasión amigos agustín osmendi con este golazo que le hizo al victoria de cabeza llegó a 50 goles en la liga nacional solo escuchen la magnitud de esa cifra 50 goles en la liga nacional y cuántos torneos lleva agustín osmendi en el fútbol de honduras logró disputar dos temporadas con el holancho fc la temporada anterior con el motagua y y esta temporada en cuatro temporadas 50 goles en la liga nacional 19 meses tardó agustín osmendi para marcar 50 goles en el fútbol hondureño superando a muchísimos extranjeros más que todo en la cantidad de tiempo que le ha llevado a notar esta gran cantidad de goles 50 amigos parece una locura parece un número bastante elevado agustín osmendi lo hace ver muy fácil pero 50 goles 50 goles amigos eso es una barbaridad lo que ha logrado agustín osmendi en la liga nacional y de mantenerse en el fútbol hondureño de mantener este ritmo goleador es muy probable que hasta pueda llegar a convertirse en el máximo goleador del fútbol hondureño porque no si se queda obviamente en el fútbol catracho pero lo que está logrando podría superar a varios extranjeros de la liga nacional el jugador amigo se reaccionó a través de sus redes sociales sobre este importante logro en su carrera y dijo lo siguiente muy feliz por llegar a los 50 goles desde mi llegada a honduras fueron 19 meses de mucho trabajo y sacrificio para poder conseguirlo siempre un agradecimiento especial a cada compañero y cada cuerpo técnico como siempre digo sin ellos nada sería posible vamos por más eso fue lo que dijo agustín osmendi en su reacción tras llegar a los 50 goles en el fútbol catracho podría ser incluso el extranjero que más rápido ha llegado a esta cifra qué opinan ustedes amigos sobre el impacto que ha tenido agustín osmendi en la liga nacional creen ustedes que es el mejor goleador que tiene el fútbol hondureño en la actualidad dejámelos saber en la caja de comentarios nos vemos en un próximo vídeo